Hola, queridas amigas, amigos de mi querido Pueblo de México. Voy a compartir con ustedes el trabajo que realizamos esta semana en el Senado de la República. Como siempre, son días muy intensos en comisiones y en el Pleno. 18 dictámenes aprobamos durante estos días de trabajo, que tienen que ver con diversos sectores, en materia agrícola, en el servicio administrativo también. Legislamos tres asuntos que a mí me parecen de manera personal muy especiales. Aseguramos que en todas las leyes de caminos y puentes mexicanos se asegure el paso y la movilidad de la fauna. Garantizamos que los estudiantes tengan descuentos en el autotransporte y ampliamos el espectro de la alerta AMBER tan necesaria en nuestro país. Pero no solo eso, también en materia de estancias y procedimientos de migrantes extranjeros en México. Su registro, hacerlo más hábil, más ágil. Ahora que estamos viviendo un momento muy, muy dramático de inmigración en nuestro país. También aprobamos leyes que tienen que ver con la prohibición de sustancias ilegales y mucho más. Los invito a que nos sigan a través del canal del Congreso para que conozcan de cerca el trabajo que realizamos las senadoras y los senadores en beneficio de nuestro querido país. Muchas gracias y un abrazo.